¡Suscríbete al canal! 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 Con el Stone Edge no puede fallar por no guard Pero vean la cantidad Tan miserable de daño que me hace ese Stone Edge Stab Este sujeto tiene mucho ataque físico Pero Fake Arceus Con Evielite es Es una bestia Ahora voy a decidir mandar a Royal Blue Sabiendo que Si tiene Scarf Va a tener que utilizar de nuevo A un Stone Edge el cual resisto Pero resulta que no tiene Scarf Y pues si Hubiera podido derrotar Probablemente tiene Pocusash Entonces tal vez lo hubiera podido derrotar Con un ataque de Raiden O más bien bajarlo hasta la Sash Ahora entra Este sujeto como se llama Siempre se me va wey Estúpido Lifion Yo dije bueno voy a pegarle con un ataque A ver que tan bien lo resiste Y el wey se murió Entonces Probablemente no era nada bulky Así en lo absoluto Y yo teniéndole miedo Toda la pinche pelea Pero bueno Pikachu va a entrar Me va a pegar con un Hidden Power Ice Muy probablemente Dudo que traiga Hidden Power Agua o Psíquico Una pendejada así Pero no va a ser suficiente Incluso con su Casi segura Light Ball Voy a regresarle Un Earthquake Ligero Porque el empobre El pobre Pikachu Y de esa manera termina la pelea Entonces Pues sí No estuvo tan mal Este equipo Sabe que va funcionando Bastante bien El core defensivo De Fake Arceus Con Rosalina Me gusta bastante Sobre todo porque Fake Arceus Está estúpidamente gordo Y Rosalina Le puede pasar unos wishes También bastante Generosos Entonces Sí Espero que este video Les haya gustado Yo soy Random Mexican Gamer Y los veo En el próximo ¡Gracias!